¡Apreciados amigos! ¡Qué gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia! ¡Feliz de estar cerrando hoy nuestra versión del LAR Bogotá, septiembre 2019! Nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Continuamos compartiéndoles a ustedes qué ocurrió en este programa en Bogotá y cuál fue la vivencia, la experiencia de estos 25 nuevos LAR para el mundo. Aquí donde nos ven, llevamos una semana entera trabajando con una intensidad impresionante, pero quiero que sean ellos, los lectores, los LAR, los que se han leído los 354 libros de esta semana, quienes nos cuenten su experiencia maravillosa. Mi nombre es Nora Beltrán, Page D en Comportamiento Humano. Me da un gusto enorme estar con ustedes y compartiendo estas aventuras, leyendo con Norita por todo el mundo. Así que, Luis Carlos, aquí tengo a Luis Carlos. A ver Luis Carlos. Un gusto. ¿Qué tal, Norita? Bueno, quiero compartir mi experiencia en estos siete días que han sido de un entrenamiento constante, una zona de entrenamiento, pero no solamente físico, sino mental y espiritual, en el que te vas a poder encontrar a ti mismo y poder desarrollar todas esas habilidades que tú estabas esperando. Con Nora, una experiencia inolvidable. Es una madre para mí. No sé qué otra cosa. Gracias, gracias. ¿Cuántos libros le hice? Catorce. Eso, muy bien. ¿Sí se puede, no? Sí se puede. Eso, muy bien, muy bien. Pues, por aquí tenemos a otro joven que quiere hacer su testimonial y, pues, aquí se los presento. Muy bien, adivinen de dónde viene Federico. Hola, tíos. ¿Qué tal? Soy Fede Noma, de Madrid y del mundo. Y del mundo. ¿Y eso cómo es? ¿Qué haces por aquí en lectura alto rendimiento en Bogotá? Sí, de casualidad, no. Viene con un pensamiento de venir aquí a aprender a leer más rápido, es lo que nos dicen, pero eso es solamente el 1% de lo que aprendes en ese curso intensivo de 7 días inmerso aquí con Nora y con la familia de los LAR, y en la que aprendes a leer tu vida, ¿no? A leer tu vida, a leer a las personas y a tomar decisiones, cambiar hábitos, transformar creencias. Bueno, no sé cómo lo definiría, como un nuevo inicio. Eso, muy bien. ¿Qué les quieres contar a ellos, a todos tus amigos que también andan de nómadas por el mundo y todo esto? Pues, bueno, pues que sigáis formándoos, aprendiendo por todo el mundo y conociendo nuevas culturas y nueva gente maravillosa para poder seguir en un crecimiento constante. ¿Pensabas que leer era así de delicioso? No, para nada. Creo que he cambiado totalmente mis paradigmas sobre la lectura. Muchas gracias. Gracias a ti y por allá a Álvaro, que estás escuchándome. Ahí te mando saludos de este joven que estuvo supremamente juicioso en este programa. Tenemos a un joven, jovencito, ven, cuéntanos. Es el más joven de todo el grupo, Juan. Hola, buenas tardes. Quiero compartir mi experiencia. Ha sido muy grata, lleno de todas las expectativas y mucho más. Invitarlos a todos ustedes, no se van a arrepentir. Y acompañados de todo un grupo, porque todos nos damos fuerza, todos nos apoyamos y es una experiencia muy, muy linda. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. No, pues genial. Fue el más joven. En esta ocasión fue el más joven de todos en el grupo. Y pues ya saben, siempre es extraordinario compartir con ellos. Vamos a continuar con nuestros testimoniales aquí desde Bogotá, desde la ciudad, de la capital de Colombia. Para el mundo, queridos emprendedores de allí, de Vialab, que nos siguen por las redes, que saben que estamos colocando nuestro grano de arena para poder continuar con el mundo. ¿Qué más quiere pasar por aquí? Ellos los que quieran pasar, ¿no? Ven para acá. Juan, Juan. Impresionante este curso. Mi nombre es Juan Sebastián, soy contador público. Y es un salto cuántico, es un salto cuántico, un antes y un después en mi vida. Eso, muy bien. ¿Y qué? ¿Cuántos libros leíste? Catorce, catorce libros. Impresionante. Bueno, ¿ahí donde los ven? ¿Cuántas horas has dormido? Unos días, dos, tres horas máximo. Claro, todo es posible, todo. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Por aquí ya viene otro joven que nos va a contar qué pasó. Otra niña, otra joven. A ver, cuéntanos. Norita, muy agradecida contigo. En realidad es mágico para mí. Es un cambio no solo a nivel del proceso de lectura, sino a proceso de vida. Muchas gracias por todos los aportes. Yo creo que las experiencias, las historias que nos cuentas, los consejos que nos das a nivel personal de hábitos de cambio, pues nos cambian toda la vida en realidad. Y no solo es para leer y leer muchos libros que teníamos muchas veces acumulados sin lograr resolver ese problema, sino también resolver los problemas interiores que tenemos y que venimos con eso y que necesitamos hacer un cambio para poder lograr muchas cosas. Muchas gracias. Muy bien. En un principio tú me decías que tú a ti misma te decías cuando escuchaba los testimoniales y entonces yo que voy a ir siete días por allá a Bogotá, tú vienes casi del sur, casi al límite con Quito, con Ecuador. Que voy por allá siete días es bastante dinero. ¿Cómo es eso? Más que el dinero también a veces es hacer un corte, salir de tu vida siete días, dejar todo y adentrarte en algo que a veces dice, pues sí, es lectura. Yo venía como sin saber mucho qué iba a pasar, pero es toda una experiencia, una experiencia de vida. Yo puedo decir que hay pocas cosas que han cambiado mi vida y esta es una de ellas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, bueno, gracias por venir. Muy bien, estamos en el cierre de lectura de alto rendimiento en Bogotá, en Colombia. Estamos aquí ya a punto de terminar el año. Ya nos quedan solamente tres programas de lectura en Los Ángeles, en México y en Villa Leiva, Colombia. Bueno, por aquí tenemos a otra niña, Liliana, que está con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Pintor. Yo soy ejecutivo comercial, venía con unas expectativas y me voy con unas expectativas mucho más elevadas. La ARP para mí es, puedo definir lo que es el infinito, porque tenemos infinitas de posibilidades de cambiar nosotros mismos a nivel interior y salir al mundo también a hacer pequeños cambios, pero que contribuyen a mejorar ese mundo afuera que necesita mucho de nosotros. Listo, pues gracias por estar aquí, Lili, muy amable por venir. Pues muy contentos. ¿Cuántos libros leíste? 14 libros. ¡Felicitaciones! Muy bien, por aquí tenemos a una joven que es nacida en México, vive en Colombia, directora comercial de una empresa aquí en Colombia comercial, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, se llama Mariana. A ver, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí, de poderles compartir mi experiencia. Estoy feliz, llena de energía. ¿No saben? Este entrenamiento es uno de los más integrales que existen. Tienen que vivirlo, anímense, se van a sorprender. La cereza del pastel para mí es aprender a leer rápido. Lo demás lo descubres en el camino y es inmensamente increíble para ti como persona. Es el mejor regalo que te puedes dar en vida. Gracias, Mariana. Y viene un joven que viene desde Chile, un doctor, un médico. Y bueno, está por aquí con nosotros. A ver, ¿cómo te fue, Jame? Muy bien, Dorita. Gracias por todo tu amor. Muy feliz, contento de haber llenado todas esas expectativas con las que venía. La verdad es que uno queda corto en explicar todo lo que se vive acá. Son siete días de mucho esfuerzo, sacrificio, pero sobre todo de mucha pasión. Son siete días donde te ayudan a encontrarte a ti mismo, donde te ayudan a sacar muchas cosas, muchos bloqueos que tienes en tu cabeza. Y lo mejor de todo es que logras y puedes salir leyendo muy, muy rápido. ¿Y cómo te fue con los libros? Súper. Me leí 15 libros. Para yo leerme 15 libros tenía que pasar por lo menos dos años. Bueno, y en la medicina, ¿no? En el mundo, imagínate. Sí, claro. Ahí obviamente con el libro de medicina es un poco más aplicado, más juicioso, pero ya teniendo esta velocidad para leer, puedo leer temas que me gustan y que son diferentes a la medicina. ¿Y los niveles de comprensión? Impresionante. Más del 85% una lectura crítica donde retienes, donde puedes comprender y entender muy, muy bien el libro que lees. Y les cuento, miren, estas gafas no es porque quiera ponerme lentes oscuros, no, es porque estoy haciendo unos ejercicios ortópticos. Así que todos los que puedan, que me están viendo allá, consigan estas gafas, estas son súper especiales, ¿no? Sin embargo, hay unas que son como genéricas, que las puedes encontrar por internet y puedes hacer la práctica de gimnasia ocular pasiva con estas gafas. Muy bien. Tenemos aquí a un joven que viene desde Honduras también. A Kevin, ¿cómo andas? Hola, cuéntanos. Bueno, mi experiencia en este curso fue espectacular. La verdad que yo en algún momento de mi vida me di cuenta que necesitaba un cambio radical, enfrentar mis miedos, ser mejor, tener más confianza. Y realmente yo desde que escuché este curso tenía que sacarlo. Volaron, ya sabes lo que significa venirse de otro lugar, el hotel y todo lo demás. ¿Valió la pena? Malió demasiado, mucho la pena. Increíble. Ahora, soy capaz de hacer, me creo capaz de hacer tantas cosas que no creía antes. Necesitaba trabajar en esos miedos que me detuvieron de hacer tantas cosas antes que ya no lo van a volver a hacer. Eso, ¿a qué te dedicas allá? Soy comerciante. Bueno, gracias. Viva Honduras. Me gustaría realmente que viniera más gente hondureña, así lograríamos un cambio mejor en mi país. Gracias, Kevin. Muy amable. Muy bien, por aquí está John, 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 John. John, aquí está el gran John con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, cuéntanos cómo se te hagan. Bueno, mi experiencia aquí en Lectura Rápida fue increíble. Yo llegué por lo que muchas personas llegan acá, que es, se leen 12 libros a la semana. Yo dije, guau, 12 libros en una semana. Yo tengo que ver eso, tengo que ver si es verdad, tengo que vivir esa experiencia. Pero al llegar aquí lo que más me gustó es el ambiente que vivimos. Nos creamos una familia, se crea un amor tan intenso y tan verdadero por la lectura, que esto no se te va a olvidar nunca en la vida. Yo esta semana tuve la oportunidad y la capacidad de leerme 15 libros, Nora. 15 libros cuando antes con dificultad leía medio libro al mes por la falta de tiempo. Eso fue algo que me enseñaron muy bien acá, manejar el tiempo, que todo es ahora, que lo puedes hacer ya, ya, ya. Solamente debes predisponerte y dar lo mejor de ti. Listo, y los niveles de comprensión, de velocidad, de... Si es de lectura, las técnicas de barrido, de lectura rápida, todo completo, te llena y te enriquece completamente todo, todo tu vida. Los invito a todos a que vengan a este curso de lectura rápida, vale la pena, la inversión, es una experiencia que no nos olvidar. Y créanme, salen de aquí con un pensamiento diferente de vida y a devorarse el mundo completamente. ¿Y qué es un lar? Un lar, un lar es amor, un lar es sabiduría, un lar es pasión, un lar es felicidad. Eso es un lar. Eso, gracias John por estar aquí, gracias, gracias. Bueno, muy bien, por aquí tenemos otra niña que se vino desde Quito. Hola, buenas tardes, noches. Pues mi nombre es Judit Salcedo, vengo de Ecuador y hace mucho tiempo yo estaba en búsqueda de este curso. Lo he hecho en algunos sitios, lo he buscado en algunos sitios y fue aquí donde encontré lo que buscaba realmente. Me siento muy cómoda, ha sido una semana de experiencias muy excitantes, con picos muy altos y realmente estoy muy contenta de haber venido hasta acá. Pues te agradezco que has estado aquí, te va a servir para aplicar lo que aprendiste en tu familia, con tus hijos. Pues sí, realmente yo vine para aprender a leer, pero me voy con más que eso. Realmente pienso que de aquí para adelante mi vida va a ser otra y estoy muy feliz por eso, porque la relación con la familia, con la sociedad misma va a ser otra cosa. Gracias por estar aquí, hermosa. Gracias, con todo el gusto. Muy bien, tenemos por aquí una joven que fue la última que llegó a este programa. Ven para acá, esto es como la... yo la quiero que ella nos comparta qué fue lo que ocurrió. Y queridos amigos, para los que están llegando ahorita, estamos en los testimoniales del programa de lectura de alto rendimiento en Bogotá. Mi nombre es Nora Beltrán y de verdad que estoy súper contenta de comentarles y contarles estas historias reales que vivimos aquí y los invito a que las vean detalladamente al final, al principio, para que vean lo que las personas... lo que ocurre con las personas maravillosas que deciden dar este salto y confiar en nosotros. Bueno, buenas tardes. Para mí LAR, esto ha sido lo mejor de mi vida. Esto es enriquecedor, rompe los paradigmas que la lectura es aburrida. Aquí aprendes a leer dibujando, sanas el niño interior, creces espiritualmente. Definitivamente LAR es volver a empezar de nuevo y ser exitoso. Bueno, pues gracias por venir. ¿Cuántos libros leíste? 12. Bueno, ¿y creías? No, nada más. Me había leído tres libros en mi vida y no sabía ni qué se trataba. Y de los 12 libros que leí, comprendo cada uno qué me quería decir. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Felicidades por todo ese gran esfuerzo y esa sonrisa que te llevas. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí continuamos pues con nuestro cierre en la ciudad de Bogotá. Les quiero compartir más de 354 libros leídos entre todos. Un grupo extraordinario. Se dieron completamente el uno al otro. Y en este proceso de lectura de alto rendimiento pues hacemos muchos amigos y por supuesto aprendemos acerca de la vida. Muy bien, ¿quién sigue por favor? Bueno, por aquí tenemos a un joven que se llama Carlos. Carlos que estaba por el mundo paseando hasta que al fin aterrizaste en el programa. A ver, cuéntanos Carlos. Gracias Nora. Carlos Muñoz, dedicado a ser empresa ya casi 20 años. Y en estos 20 años ha sido la experiencia más enriquecedora para construir ese deseo de brindarme mi propio ingreso, de brindarme mi propio recurso. Es una experiencia que no solamente son los libros, aprender a leer el libro. Es aprender a leerme por dentro, a leer los ojos de 24 compañeros con los que tuvimos la oportunidad de convivir 7 días, casi, casi que 24 horas. Excepto por las 3 que dormimos. Por las 3 que dormimos. ¿Y tú sabes para qué son estos lentes? Claro, para entrenar la visión. Para verte mejor. Para verte mejor. ¿Qué más les recomiendo a todos los empresarios? Porque como tú andaban viajando y como que dicen, no, es que si él tenías para leer, o sea. ¿Cómo es eso? Pues hoy el empresariado siempre vive en una disyuntiva. ¿Cómo hacer para permanecer vigentes? ¿Cómo reinventarnos? Este es el camino de la reinvención. El conocimiento, la velocidad y la capacidad de transformar y de trascender, de marcar la diferencia. Esta es una forma de marcar la diferencia, de permanecer, de competir y sobre todo lo más importante, de ser, de ser. Gracias. Gracias a ti. ¿Cuánto leíste? ¿Cuánto leíste? Siempre vivo feliz, ahora voy mucho más feliz. Mi batería es al 150%. Además recibió una respuesta muy hermosa en uno de los textos, Guerrero. Gracias. Gracias, Carlitos. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí tenemos a otro joven, otro joven ex soldado. Aquí está. Por favor, cuéntanos cómo fue tu experiencia. No, para mí LAR es libertad, de verdad. Volví a vivir, me siento vivo totalmente. O sea, soy nuevo. Esto ha sido la mejor experiencia de mi vida. La verdad, ahora tengo un propósito de vida claro y que antes no tenía. Y nada, pues se lo recomiendo totalmente. Esa es una experiencia transformadora. Siempre me ha gustado investigar y eso, pero no tenía las habilidades. Y con LAR me llevo mucho más que eso. De verdad, me siento totalmente libre. Y no, pues feliz, feliz con Norita que me ha cambiado la vida. Tan lindo. Pues muchas gracias por estar aquí. Él, como todos los demás, leímos mínimo 12 libros esta semana. Ha sido así extraordinario el esfuerzo. Gracias por estar aquí y por darte esta oportunidad de redireccionar la vida. Muy bien, gracias. Gracias. Eso es. Muy bien, venimos por aquí los representantes de la costa caribe colombiana. No podía faltar el sabor aquí. ¿Sí o no? Hernanda, a ver, cuéntanos. ¿Cómo es? Gracias. Bueno, soy comercial del sector financiero. Trabajo en banca. Y bueno, la verdad, uno viene aquí con un propósito y es leer más rápido, comprender más. Y realmente, pues, eso fue lo último que se hizo. Lo todo fue una transformación al inicio. Para mí esto ha sido una experiencia, la llamo yo alquimista. Ha transformado mi vida de una manera increíble. La parte espiritual, he logrado hacer muchos cierres que podían incidir en mi vida de una forma negativa. Y ahora mismo me siento tan feliz, tan descargado que, bueno, yo le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad a mí de conocer a Nora, conocer este programa y todo el staff que rodea este grupo. Y mis compañeros que son geniales. La pasamos divertidísimo a pesar de que durábamos hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo. Leí 12 libros donde yo normalmente me leo un libro cada 3 meses. Entonces, para mí fue un logro y una satisfacción enorme. Gracias, Norita, por todo. Bueno, tenemos una chica por acá. A ver, ven, ven, ven. Ella es la alegría también. Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. Muchas gracias. Maravillosamente. La verdad es que yo solamente me leía un libro al mes y me parecía increíble cómo podían leer tantos libros en un mes. Yo veía los testimonios y decía, pero ¿qué hacen? ¿Cómo puede ser? Y la verdad es que es una experiencia espectacular. Más allá de leer, es una experiencia de vida, de armonía. Y es, como me lo dijo un libro, es sincronía el momento de estar acá. Norita es de las mejores profesoras que he visto. La coherencia, el manejo del tema, es una cosa espectacular que todo el mundo tiene que darse la oportunidad. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias por todas las sonrisas. Listo, muy bien. Bien, les voy a pedir a alguien, a alguno de ustedes, dos o tres que me cuenten, que nos cuenten un mensaje para las personas que están allá. Una frase que les haya gustado de uno de los libros, para cerrar con una frase que les vamos a dar, a contar a ustedes de los libros que leímos. Una frase corta, se la leemos y lo dejamos con buena onda. ¿Correcto? ¿Me ayudan? ¿Está bien? Bien, ok, les mandamos un saludo a todos ellos, por favor, con sus botilitos así. Sí, eso es así. Bueno, yo muy súper contenta, señores, amigos que están allá al otro lado de Vialab. Solamente queremos pues compartirles estas alegrías que tenemos, que sí es posible amar la lectura, querer la lectura. Y aquí tengo a un joven, a un joven a quien aprecio también profundamente, que se llama Marco. Marco, Marco, tú preséntate. Marco Lezama. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Lezama. ¿Qué hago? Pues bueno, con unos ya me conocen, estoy encargado de las embajadas de Vialab. Trabajando muy fuerte con ellos, pero también me dedico a hacer muchos proyectos más, desde proyectos de asesorías, consultorías y bueno, todo lo que pueda solucionarse o mejorarse en ese trabajo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo es? ¿Hace cuánto tiempo, no? Y estás aquí. Docente también de Vialab, ¿no? Bueno, esto es algo que es difícil explicar. Es difícil explicar porque no puedes consolidar en una frase, en 30 segundos, en un minuto, lo que vives en más o menos 7 días. Yo, aunque son 3 horas, son 3 horas que aunque estás dormido, estás conectado. Entonces, no paras. Son inmersión total. Para mí es un tema muy diferente a lo que los demás lo ven porque yo lo veo desde adentro cuando estábamos con todo el tema de llevarlo a otros países y demás. Viéndolo como un taller, hoy lo veo como un estilo de vida. Yo creo que eso es un antes y después para todos los que pueden tener esta oportunidad. Los que no, posiblemente siempre va a haber excusas, siempre va a haber dudas, siempre va a haber algún argumento sólido que te diga por qué no. Son 7 días, es muy caro, a mí no me gusta leer, ¿qué voy a sacar? Yo creo que la conclusión es muy fácil. Todos los que están leyendo ese tema de invertir en ustedes y están convencidos que es, una cosa es invertir y otra cosa es realmente apostar a lo que más va a valer en ti. Hoy en día con este curso yo sé cuánto vale hoy mi hora. Porque yo en una hora, cuando antes a uno le preguntan, bueno, ¿cuánto cuesta tu hora? Hoy una hora puede ser un libro, puede ser una idea, puede ser un proyecto, puede ser un negocio. Entonces hoy, todos los que quieran aprender a valorizar su hora, pues métanle argumento para poder decir, porque oye, en una hora puedes leer un libro y de ese libro salen tres negocios, pues ¿cuánto valió la hora? Tres negocios. Entonces, sí es una invitación a todos, creo que es un proyecto que más que un tema de lectura, es un tema de comprensión de la vida. No es simplemente basarlo en qué haces, sino en cómo lo haces. Y hay una frase que, pues, no sé de dónde viene, de alguno de los 354 libros, que es, al final de cuentas, la vida de quién es. Y la vida es, hay mucha gente que cree que es el que la recibe, pero no, la verdad es, la vida es el que la aprovecha y el que la vive. Entonces, pues, para nosotros, todos los que estamos acá, es una experiencia única. Si le están dudando, si le están pensando, yo creo que no hay mejor inversión que la que te hace sacar lo mejor de ti. Entonces, pues, invitar a todos, la verdad, eso es un reto, tómenlo como una oportunidad de vida. Siete días se pasan haciendo tonterías, se la pasa uno jugando, viendo, paseando, platicando. Y aquí hay diferencias, una semana es uno del 52% del año, o sea, más bien es un 52, que lo vas a multiplicar por posiblemente 300, 50 mil, 100 mil, el valor lo pones tú. Pues, imagínense que ahora con esto que estamos hablando, con la cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial, con cómo la vida a través de la investigación y todo, ya los científicos están diciendo mínimo 20 años, más de 100 años, posiblemente al 2028 estaremos sobre los largados, los 120 años, digamos 100, 5 mil semanas, ahí en promedios. Una semana, una, 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 una. ¿Aprendiste en la universidad tanto como has aprendido acá? No, la verdad, yo también me había desconectado con la lectura, porque una cosa es cuando hay algo que no quieres, pero es parte de una obligación, a diferencia que hoy tú estés buscando qué quieres aprender, o sea, eso es, es como Matrix, o sea, es como si escoges qué quieres aprender y tienes una hora, y en una hora ya lo aprendes, o sea, hablaba con alguien y decía, ¿qué hago? Pues, mira, en una semana puedes leerte 25 libros de marketing digital y ya vas a saber más qué gente que hoy está vendiendo eso, entonces, ¿cuánto vale el conocimiento? Pues es todo. Lo último que quiero decir, es súper importante que la gente entienda algo. Cuando tú decides hacer un sacrificio, porque esto tiene que ser un sacrificio, tiene que ser una convicción, tú decides hacer esto, yo llegué pensando a aprender cómo leer rápido, me voy hoy con una maestra, aunque es una amiga, para mí ya hoy me siento feliz, tener una maestra, alguien a quien le puedes consultar. Los que son gerentes me entenderán perfectamente que es una vida muy solo, uno no puede, no tienes en quién apoyarte aquí, ya gané, gané no solo una amiga, una persona que admiro, ya la tengo en un podestal mucho más arriba. Gracias, Norita, por todo ese conocimiento que compartes a manos abiertas, eso es oro líquido. Dos, me voy con 25 personas con las que estoy seguro que en donde estén vamos a estar en la misma frecuencia, ya lo entenderán los que tomen esto. Y el tercer punto más importante es, señores, la meta está en cuánto ustedes quieren crecer, el cerebro es infinito, vimos cosas inexplicables, hoy las entendemos y nos vamos con un reto, 52 libros al año mínimo. ¿Y cuántos lectores en el mundo hispanoamericano? Vamos por un millón, pero bueno, espérense porque como es la tecnología, no sé si mañana este curso va a estar en portugués y va a estar en alemán y va a estar en inglés, entonces ya, si nos ponemos a ver, son ya más millones y bueno, yo me leí 17 libros, que no, creo que en la universidad, así que había 17 libros, de pronto cuatro semestres y de esos te diré que me acuerdo como de los títulos de dos. ¿Sabes qué decían así en Taleb? Lo que me obligaron a leer ya lo he olvidado, pero lo que decidí leer lo tengo aquí, impregnado en mi ser. No, impresionante, miren, aquí estoy con un libro, o sea, me alimenta tu cerebro, este libro lo vi pasar durante los siete días muchas veces, hoy lo tengo acá, es con el que vamos a cerrar y creo que aquí viene un mensaje, es eso, este libro llevo ya un ratito conectándome aquí con el autor, no lo conozco pero ya me cayó bien, entonces le voy a hacer varias preguntas, Marita, muchísimas gracias. Porque requerimos que muchas más personas en el mundo sepan esto que vivimos aquí, esta maravilla de lo que sucede con cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que es lo último, al final hay mucha gente que aquí quiere emprender, no quiere hacer la mejor inversión, tomen este curso porque lo que aprenden acá lo multiplican por 100, entonces la inversión que hacen aquí no tiene precio, o sea, no hay ningún negocio que les va a dar esto, esto es lo que hoy les define su futuro, no importa que sabes, no importa que estudiaste, no importa que te dedicas, yo creo que la base de emprender bien es primero capacitarte y qué mejor que con una herramienta que te permite capacitarte en lo que quieras. Y para toda la vía, ¿no? Perfecto, y entre más practiques, más aprendes, ¿no? Gracias Marco, bueno, pues vamos a despedir, gracias a ti, Hermoso, vamos a despedir, les había preguntado si tienen un mensaje rápido, si tienen un mensaje para darles a ellos de alguno de sus libros, pues rápidamente, y si no, pues es que ya están allá leyendo su último libro en 90 minutos, y aquí pues tú sabes, esto es a veces régimen aquí de exigencia, entonces mejor les vamos a dar una despedida a todos los jóvenes que están allá. Bueno, además que aquí, por fin, amamos la lectura y la llevamos adentro de nuestro ser, y leemos en los tiempos que nosotros decidamos, después de manejar la herramienta y todas las estrategias varias que les compartimos, pues además de todo eso, estamos cambiando nuestra mente, como dice Ray Kurzweil, a cada instante, cada libro que lees, cada momento, estás cambiando tu cerebro, y si cambias tu cerebro de esta manera, podremos de verdad hacer una Hispanoamérica, Latinoamérica, muchísimo más rica, más abundante, más armoniosa, más llena de vida. A mí me dicen que soy una idealista, pero igual, pues sí, 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 yo sé que sí lo podemos hacer, así que todos los que están allá, pues los invito a que vean los videos gratuitos, tenemos muchos videos, Nora Beltrán, Alto Rendimiento Club, Vialab, Lectura de Alto Rendimiento, ahí nos pueden encontrar con los videos gratuitos, véanlos, aprovechenlos, mire, yo no escatimo en que lo que pueda transmitir por allí, lo pueda transmitir, ya, como les digo a todos ustedes, los que deseen, los invito a Los Ángeles del 1 al 7 de noviembre, a México del 1 al 7 de diciembre, y a cerrar en el top de los top en Villa de Leiva, Colombia, la inmersión total de este programa de lectura, ya para el mes de octubre estaremos contándoles nuestra agenda del 2020, así que queridos amigos, pues nos vemos, hasta siempre, qué alegría poder contarles estas nuevas posibilidades que tenemos para ustedes, hasta siempre, gracias.